Yo me inicié en la lectura gracias a mi abuelo paterno Mi abuelo paterno era un gran lector Después que cenábamos, me leía siempre algo Calderón de la Barca, Juan Ruiz Alarcón, López de Vega Me empezó a leer el Quijote Quijote de la Mancha, mi abuelo era manchego No acabamos el libro, él muere Y yo lo seguí leyendo solo Confieso que como bien dice Ortega, no es un libro para niños Pero yo por amor al abuelo lo leí completo Cuando me casé en el año 68 Recuerdo haber leído otra vez el Quijote Con mucho mayor interés y con más gusto 20 años más tarde, lo volví a leer Y lo haría hace 2, 3 años Y me pareció lo que ahora puedo decir con toda sinceridad Es la mayor novela que se ha escrito en la historia de la humanidad Telón y la mujer medios en nuestro país leen todavía muy, muy poco Yo creo que ha habido iniciativas que están fructificando Y que fructificarán a medida que pasen los años más y más Esta consiste en llevar a los niños a la lectura Y el que empieza a leer y se le vuelve un hábito la lectura Va a leer toda su vida Decía Henri de Monterron Decía, quien dice que un hombre de hábitos pierde su vida Un hombre de hábitos ha ganado más de la mitad de su vida Es decir, el hábito de leer Que no hay que pensarlo, sencillamente es un modo de vida Porque la lectura nos lleva a nosotros mismos finalmente Nos lleva a la reflexión Nos hace hacer una distancia con las cosas De alguna forma ilumina nuestra soledad Por eso creo que leer debe ser una práctica habitual en los seres humanos Y el que le da el gusto a la lectura Lo va a tener toda su vida Va a ser una forma tan necesaria como el oxígeno que se respira Sin el cual no podríamos vivir ¡Suscríbete al canal!